Estuvo en Irapuato el pasado viernes la ex primera dama de México, Margarita Zavala, ya en la búsqueda de una candidatura presidencial hacia el 2018. Asegura que es ella la que va a tomar decisiones en caso de llegar a la presidencia de la República y no su marido, Felipe Calderón, que también fue presidente de la República, como ha recibido algunas críticas, sobre todo de Andrés Manuel López Obrador. Margarita Zavala estuvo en reuniones privadas con panistas mayormente, legisladores. Por ejemplo, ahí se logró ver al diputado local Ricardo Torres Origel, a la diputada federal Mayra Enríquez Vanderkam, a Juan Miguel Alcántara Soria, que al parecer ya no está en el padrón panista, expulsionario federal y estatal, al exalcalde Sixto Setina, exalcalde de Irapuato, también estuvo ahí presente. Llegó casi al final el propio Javier Zaviaga, secretario de Desarrollo Agroalimentario en el gobierno de Miguel Márquez. Hace unos días Márquez consideró que es muy temprano empezar con pre-campañas para buscar la candidatura presidencial, pero Margarita Zavala dice que, bueno, pues que ya ya empezó, que va a estar en la boleta en el 2018, bien con el logotipo del pan o bien sin él. Algo así fue lo que dijo. La decisión que yo tomé, por ejemplo, de en su momento buscar la presidencia de la República, es una decisión personal, que por supuesto la he compartido con mucha gente, pero es una decisión personal y que asumo además la consecuencia de la misma, como en su momento tomaré mis propias decisiones como gobierno. Yo creo que el mensaje ciudadano fue el pedirle a los políticos que seamos claros y abiertos. Y yo lo que hice fue ser clara. No tengo una plataforma de gobierno, ni de gobierno ni de partido político, es decir, no soy presidente de un partido, entonces estoy no solo en toda libertad, sino me parece que también es un derecho de los ciudadanos que sepan con claridad las aspiraciones de los políticos. Bueno, fue una indirecta a Ricardo Naya, dice Margarita Zavala, no soy presidente del partido. Bueno, a Miguel Márquez se le preguntó también que cuándo se destapa, que si le interesa buscar la candidatura del pan a la presidencia de la República. Escuchemos cómo reaccionó. Están en sus derechos, pero yo sí creo que es muy temprano, no es muy temprano todavía para ello. Muchas gracias. ¿Y estaría apoyando a Margarita Zavala, señor? Yo apoyo a los guanajuatenses. ¿Usted se da presidenciales, señor? Muchas gracias. No, ahorita. ¿Cuándo tomaría su decisión si es que va a buscarla? Tiempo al tiempo. Muchas gracias.